Max, gracias. ¿Por qué fracasan con frecuencia muchas personas en sus relaciones sentimentales, de noviazgo, en sus matrimonios? Nuestro experto en ideas con carácter, Rubén Ayala, sostiene que ello se debe a que tenemos un concepto erróneo del amor. Estamos hablando de Rafael Ayala, quien nos da ese concepto erróneo que tenemos del amor. Ahora que es la semana del amor, me parece muy oportuno tocar un tema que constantemente me están preguntando en redes sociales. Rafael, ¿por qué es que el amor acaba? ¿Cómo podemos hacer para que se sostenga? Bueno, podemos reflexionar de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que saber es qué es amar. Tenemos un concepto erróneo sobre lo que es el amor. Hemos creído todo lo que dicen muchísimas canciones y situaciones donde el amor se le limita a lo que sentimos. Por supuesto que el amor tiene emociones, pero no es exclusivamente sentir. Le voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez ha hecho por sus hijos algo, aunque no tiene ganas de hacerlo? Desde corregirlos, trabajar horas extras. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque les amamos. Así, aunque no tengamos ganas, actuamos y hacemos aquello por amor. Sí, el amor es una decisión, un acto de la convicción, decidir poner al otro antes que a mí, a pesar de lo que siento o de lo que sentimos. Por eso es importante que nos demos cuenta que el amor no existe hasta que se expresa, con palabras, dedicando tiempo, escuchando al otro. Amar es un acto, no un sentimiento nada más. ¿Qué está haciendo usted por la persona que ama? ¿Está invirtiendo en él o en ella? ¿Le está escuchando? ¿Le está dedicando tiempo? ¿Pone los intereses del otro antes que el suyo? Amar es una decisión, incluso la decisión de mantener vivas las emociones. Decidamos amar. Soy Rafael Ayala. Visíteme en redes sociales y recuerde, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él, mana la vida. Hasta la próxima.